El crecimiento económico en el sector de la construcción y los megaproyectos que se avizoran en el horizonte le imprimen un sentido de urgencia al debate permanente alrededor del salario mínimo. Y para conocer el punto de vista de los trabajadores se encuentran con nosotros Roberto González, Secretario General de la Central Sandinista de Trabajadores y Nilo Salazar, Secretario General de la Confederación General de Trabajadores Independientes. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de que entremos en materia quiero repasar unas declaraciones que Benjamín Lanza, el presidente de la Cámara de la Construcción, compartió en este programa con Carlos Fernando Chamorro el pasado martes. El problema con el salario mínimo es uno de los problemas más serios que tenemos. Porque el salario sube el costo de la producción de la vivienda, de la carretera, del hospital, de cualquier construcción sin ningún beneficio. ¿En qué sentido? Subimos el salario porque lo tenemos que subir, no porque hay mayor productividad, no hay mayor eficiencia, no hay un mayor esfuerzo de la parte laboral. Aparte, en el sector de la construcción nosotros tenemos un convenio colectivo con los sindicatos, que afortunadamente nos ha traído una paz social, llamémosle porque no hemos tenido huelga, no hemos tenido ningún tipo de problema. Pero sí, en ese convenio colectivo nos pone las reglas del juego, llamémosle de esa manera, en el cual nosotros al subir el salario mínimo del obrero básico le tenemos que subir también el salario a los oficiales, que son los albañiles, carpinteros y armadores. ¿Pero esto está en la mesa tripartita de negociación del salario mínimo o es aparte? Es aparte, desafortunadamente es aparte, que es el gran problema que nosotros tenemos. Porque cuando se sube el salario mínimo en todos los sectores, se sube el mínimo. Cuando se sube el salario mínimo a nivel nacional, se sube todo el sector de la construcción. Porque de nuevo, no solo subimos el mínimo, le subimos a los oficiales. Y como le subimos a los oficiales, le tenemos que subir a los fiscales, y los fiscales a los mestradobres, así vamos todos para arriba. Pero ¿no es este caso una tendencia normal que requeriría ese tipo de incentivos salariales, incluso para que esta mano de obra no siga migrando a otro tipo de proyectos? Me imagino que muchos obreros nicaragüenses fueron a trabajar a la ampliación del canal interoceánico de Panamá, otros van a proyectos de Costa Rica. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estamos premiando al trabajador por su eficiencia. Entonces, ya nosotros llegamos en el sector de la construcción, que es el salario más alto de todos los sectores, a pagar unos montos que según el INSS, según cifras del INSS, ya estamos redondeando los 8 mil córdobas promedio por mes en todo el sector. O sea, muchísimo más alto que varios otros sectores. Entonces, un obrero no calificado en el sector de la construcción por X razón se cruza la calle y trabaja en el sector agropecuario y gana menos de la mitad, la misma persona. O viceversa, si una persona que trabaja en el campo viene a trabajar en el sector de la construcción, gana el doble, la misma persona sin calificación, sin medir su eficiencia o su gana de trabajar. Entonces, estamos viendo que con el convenio colectivo, las empresas formales que pertenecemos a la Cámara de la Construcción o las que sí se apegan al convenio colectivo, pagamos lo que dice este convenio. Pero hay muchas empresas en Nicaragua que no lo están pagando. Sin embargo, nosotros tenemos que entrar a procesos licitatorios en el cual compitimos. Nosotros pagamos 10 por X actividad y los otros pagan 5. ¿Qué proponen en concreto? Nosotros tenemos casualmente el jueves una primera reunión con los diferentes sindicatos para ver qué vamos a hacer, porque ahí es un problema que ya no solo es el salario mínimo. Tenemos que ver cómo nos apoyamos del Ministerio del Trabajo, del Seguro Social, que es otro problema. Cada día más vemos que se están disminuyendo en el sector de la construcción. A pesar de que el sector de la construcción va creciendo, los afiliados al INSS van decreciendo. Eso resume más o menos la posición de la Cámara de la Construcción. Primero, esa reunión que tendría lugar hoy jueves, ¿se dio la reunión? ¿Cuál fue el resultado? Déjenme la palabra, Nilo. Bueno, la realidad es que la reunión de hoy debía haber sido desde el mes de mayo. Porque en el sector de la construcción, las organizaciones que firmamos, el convenio colectivo, se dejó un acta de cuándo se vuelve a convocar, y eso estaba para el mes de mayo, pero bien, se vuelvió al día de hoy. Lógicamente de que nosotros en estas conversaciones vamos buscando resolver temas del convenio colectivo, vamos buscando resolver problemas salariales, pero ahorita el tema principal, que en cierta forma entendemos la preocupación del ingeniero Benjamín Lanza con el tema de la subcontratación o tercerización. Porque para nosotros esto venimos de hace dos, tres años hablando de este tema, que es necesario que se aprobara una ley para regular la tercerización, y en la Asamblea Nacional nuestros diputados están bien y tranquilos, y no han escuchado el clamor que se les ha venido demandando porque se apruebe esa ley. Cuando se estaba discutiendo el tema de la seguridad social, nosotros también demandamos que se aprobara eso, porque el Seguro Social está perdiendo de captar fondos a través de los trabajadores. Según el Banco Central, aquí tenemos 169 mil trabajadores de la construcción en Nicaragua. Es cierto, migran a Costa Rica, migran todo, hablemos del 50%, estás hablando de 80 mil trabajadores. Y no es posible que en Nicaragua, mientras va creciendo, el sector construcción ha venido creciendo, en el Seguro Social han venido bajando los afiliados. Habíamos llegado a 23 mil, 24 mil, ahora de pronto 20 mil 400. ¿Qué pasa? Que la tercerización, aquí empresas privadas extranjeras, aquí empresas nacionales, aquí empresas de gente afín al gobierno, entonces están practicando una subcontratación bastante fuerte en todo el país. Roberto, ¿cuál es la posición de la Central Sandinista de Trabajadores frente a este fenómeno particular? ¿Es una preocupación para ustedes? Bueno, primero, yo creo que hay que dejar claro que la Central Sandinista de Trabajadores y la Coordinadora Sindical de Nicaragua, que conformamos un frente sindical de 12 organizaciones sandinistas y no sandinistas, tomamos una posición en relación a dar nuestra contribución a la estabilidad del país para que se genere inversión y se genere empleo con salario digno. Y ese ha sido el esfuerzo que hemos venido realizando en los últimos siete años. Y ese es el aporte de la clase trabajadora. A nosotros nos preocupa, en particular, estas declaraciones del señor Benjamin Lanza en el encuentro con Carlos Fernando, cuando deja entrever, lamentablemente, que la no incremento de la productividad en la economía y, en este caso, en particular, en el sector de la construcción, se debe a que los trabajadores no estamos preocupados por elevar la calidad de nuestra formación técnica y profesional. Me parece desacertado este planteamiento porque ha sido un esfuerzo que hemos venido planteando en el marco del diálogo social tripartito con el gobierno, con el sector empresarial privado, de todas sus cámaras, y ha sido un tema permanente que hemos puesto sobre la mesa. Nosotros consideramos que esta filosofía de que la productividad del país y el crecimiento del país tiene que ser sobre la base de bajos salarios o salarios precarios para la clase trabajadora, es uno de los factores que está también influyendo y generando la miración de las fuerzas de trabajo. Y, efectivamente, nosotros consideramos que si hay un planteamiento en este momento de dar un salto de calidad con proyectos de mayor magnitud para el país, para el crecimiento del país, el desarrollo del país, nos parece que este es realmente el momento en el que tenemos que sentarnos todas las partes para que podamos no solo decidir, sino también tomar acciones concretas ya en función de este planteamiento. Ahí ha estado sobre la mesa, por ejemplo, el tema de la construcción del canal o el tema de generación energética de Tomarín. Yo creo que son dos pivotes fundamentales que están ahí como desafío que nos debe obligar a todas las fuerzas a sentarnos ya a discutir el plan estratégico con el que debemos nosotros despuntar. Y ese plan estratégico tiene que ver con formación técnica para los trabajadores para elevar la calidad del trabajo, la productividad del trabajo y del país, como también mejorar la calidad de los salarios para que efectivamente haya mayor capacidad de esa fuerza de trabajo y que inclusive estimulemos que retorne la fuerza de trabajo que tenemos fuera y que se sume a los proyectos nacionales. Hay muy poca información sobre estos megaproyectos y a corto plazo tal vez no van a ser un factor, pero la mano de obra nicaragüense está lista para insertarse en un proyecto de esa naturaleza y de esa envergadura. ¿Hay tiempo para prepararla si es que no está lista? Hay que hablar de estas cosas con realidades. El sector de la construcción ha golpeado las puertas desde hace rato para la capacitación técnica. Nosotros tenemos cuatro años de venir golpeando las puertas al Inatec. Sin embargo, hoy estamos hablando con el Inatec muy en serio y con el sector privado. Y hoy en la reunión de hoy estaba también Luis Barbosa de la otra organización del Sindicato de Construcción de I. y hablamos claramente sobre la certificación y la capacitación. O sea, estoy sintiendo que podemos llegar a acuerdos muy fuertes entre las organizaciones y en este caso con la Cámara Nicaragüense. Porque la verdad es que aquí en Nicaragua no tenemos mano de obra certificada. Y ha sido el pénsul del Inatec ha sido demasiado bajo para la demanda que fuera de tener preparado a los trabajadores para proyectos de este tipo de envergadura. Ahora, el tiempo, si hay voluntad de hacerlo, los tiempos se acomodan para prepararla. Faltan seis meses para diciembre, que es la fecha que en algún momento se mencionó que empezarían algunas construcciones. Pero la certificación de oficio, si aquí tenés un apoyo empresarial y vas a hacer el examen oral y el examen práctico, aquí puedes tener miles de trabajadores en poco tiempo certificados. O sea, no es un problema que no... Con referencia a la capacitación, sí es más largo. Pero bien, todo esfuerzo hay que hacerlo. Porque yo te voy a decir, si no van a venir empresas aquí extranjeras que están acostumbradas a la certificación y lo que nos vamos a quedar viendo es el trabajo nada más. Y las empresas nacionales de aquí, cuando las veamos, van a ser sus contratistas de esas empresas que están ahí. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, tanto nosotros como organizaciones sindicales, que nos interesa que se certifique el trabajador para que pueda este trabajador también adquirir un poco más de reconocimiento de lo que vale su mano de obra, también reflejada en dinero. Sin embargo, para nosotros aquí, como te decía, no es solo hablar de este tema. Nosotros para esto es hablar de la subcontratación, tercerización, seguro social, que nos están asegurando. Tenemos un problema de una puerta que nos golpea muy fuerte, como es el techo del IR en el sector construcción, que con solo el salario básico de un oficial, ya prácticamente está en el techo del IR y eso no estimula a la producción del mismo trabajador. Más bien viene a arrestarnos a nosotros los trabajadores. Entonces, yo creo que la discusión que se empezó hoy tiene que ir creciendo. Estamos para el próximo jueves una nueva reunión y creo que lo que estaba diciendo Roberto, que es el tema no solo de nuestro sector, sino de todos los sectores de la economía, necesitan aquí tecnificación, certificación, y este es un tema de desarrollo para que el país y nuestra mano de obra pueda tener mejor valor. ¿Cuál es el próximo paso, Roberto? ¿Qué esperan ustedes de esta reunión la próxima semana? Yo más bien aquí elevaría la parada, porque este tema no es responsabilidad solo del gobierno. Creo que es una responsabilidad de todos, gobierno, empresarios, trabajadores. Y como bien aquí se ha dicho, pues yo creo que aquí lo que urge es un plan estratégico de urgencia que nos obligue a tensar todos los mecanismos y todos los esfuerzos y recursos para acelerar este proceso, no porque vamos a quemar etapas, pues ni vamos a madurar las cosas con carburo, sino porque es una oportunidad muy importante de despegue. Y eso nos obliga a nosotros a sostener en la mesa que se requieren recursos del Estado y recursos del sector privado para invertir. Y yo creo que ahí no debe haber reserva y no debe haber duda que hay que invertir en la formación técnica y profesional de la mano de obra de nuestro país, de todos los sectores, no solo de la construcción. Hoy es el sector que despunta en este desafío, en este reto. Y por eso es que nosotros sostenemos como CST y coordinadora que es insuficiente, y ya ahora es insuficiente el 2% que tiene asignado Inatex. Y por eso hemos venido planteando que el gobierno disponga recursos presupuestados y que la empresa privada también disponga esfuerzos como una inversión social, no visto como un gasto, sino como una inversión social estratégica para estar a tono con estos desafíos que están siendo planteados. Porque, es decir, cuando hablamos de estos megaproyectos, por ejemplo, la complejidad que tiene el proyecto del Gran Canal, no es solamente el cauce que vamos ahí a realizar para que despunte ahí entonces el traslado comercial del mundo, sino porque eso está acompañado de una cantidad de infraestructura, ¿verdad?, muy importante, que va para largo tiempo el sostenimiento de estos proyectos complementarios al Gran Canal. Entonces, estamos hablando de carretera, de ferrocarril, de industria, de zona franca, de puerto, es decir, de una gran cantidad y es un gran desafío para nuestro país. Es más, yo diría que como mecanismo de integración centroamericana no podemos perder de vista eso y es la visión como movimiento sindical que aquí compartimos también esa responsabilidad y esa oportunidad para la fuerza de trabajo centroamericana. Es decir, no vamos a salir ahora a autosuficientes que solo somos nosotros. Me parece que sería una actitud egoísta. Yo creo que también abramos las oportunidades para otros países donde la fuerza de trabajo también puede complementariamente acompañarnos en este gran desafío indiscutiblemente que nosotros tenemos que decir que la mano de obra nacional tiene que tener un lugar muy preponderante dentro de este esfuerzo. Bueno, en los próximos días se espera un anuncio relativo a la posible ruta del canal y probablemente ya habrá más información sobre estos proyectos proyectos, digamos, conectados con el gran canal que ciertamente van a cambiar el panorama de la construcción en Nicaragua. Estaremos entonces pendientes de cómo afecta eso las negociaciones que tienen que ver con la remuneración de los trabajadores. Pero yo creo que no es hasta ese momento que vamos a estar listos o no listos. Hay un problema ahorita que se llama subcontratación y está ahí. Ya. Hay una informalidad. Yo creo que aquí en el sector de construcción debe de haber una alianza muy clara con el Ministerio del Trabajo, con el Seguro Social, con los mismos diputados que no nos han escuchado con la ley de tercerización y entre todos buscar cómo poner orden en el sector. ¿Ustedes secundan un movimiento en esa dirección? Nosotros siempre hemos sostenido efectivamente y por eso es que hemos sido referentes y pioneros del modelo de diálogo social tripartito con responsabilidad compartida precisamente porque nosotros estamos claros de que aquí no solo el gobierno no es el que puede empujar en la carreta sino que tenemos que ser todos los sectores. Es un proceso en construcción y en perfeccionamiento. Sí, tiene todavía sus debilidades, sí, pero creemos que es la ruta que nos permite avanzar de tal manera que a nosotros nos parece que esta discusión también de la Cámara tiene que también trasladarse efectivamente a las esferas nacionales del gobierno de los sectores de la empresa privada. el Parlamento indiscutiblemente reforzando todo este paquete pero para nosotros es sustantivo efectivamente que aquí veamos esto como una inversión social que va estratégicamente a largo plazo crear las condiciones y bases para el desarrollo del país. Bueno, estaremos pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos. Muchas gracias por acompañarnos. Nino Salazar de la Confederación General de Trabajadores Independientes y Roberto González de la Central Sandinista de Trabajadores.